Desde pequeñas hemos soñado con jugar al fútbol y defender este escudo. Volar como ese murciélago que nos representa a todos y a todas. Nos ha tocado superar obstáculos y dificultades y romper con algunos prejuicios del pasado. Y ahora que el fútbol femenino ya es profesional, queremos trabajar como profesionales, desde el principio, desde la base. Bienvenidas a la ciudad esportiva de Paterna. La casa de todos y de todas. ¡Amún Valencia!